Estamos aquí esperando mucho tiempo, mucho tiempo. Estamos aquí dejando la voz. Hay niñas aquí llorando desesperadas. Cuando me tendría que ser separado, me lo dice que me iba a suicidar y que... porque lo estaba pasando muy mal. Un poco de nuestra sinvermida, con Valerianas y varios y eso. Porque nos ha dejado mucho de sufrir. Porque no es mal que se separen así de la noche en día y sin vernos ninguna aplicación. Porque ya no lo vamos a ver más. Porque ya no lo vamos a ver más. Ya no lo vamos a ver más. La experiencia de no poder hacer para carabernos. Hemos ido acabando de cualquier cosa por ellos y... y lo haríamos todo por ellos. Y ya no lo vamos a ver también. La vez tengo. La tapa de boli me empecé a adaptar hasta que me salió sangre. Me hice el símbolo de ellos. En julio, pues me escapen de mi casa. Que no valió para su día y la tuvieron que llevar a la audiencia. Aquella mía cuando dijeron que se iba a darse para hacer a todos. Se lloraba. Como miedo de él no durmió. Se llevó a traje de su vida en Valerianas porque estaba en Valerianas. Oye, vale. Aquí me quedaron sin Valerianas. Y no sabía que me llegaran adentro. La vieja de un joven peri me desarrotada, se ve nên vio. Donde está fuera dentro de la Comunicación. Y yo ahora sí y yo. Ncavón vivo, aún más vivo. Los tacos en el edificio. Vamos a prezalee fuego esa miedo. ¡Que se va a morir! El mundo de los marcos Odié a los peños, judíos de los marcos ¿Qué pasa con la vigente para sanar en los cuartos? ¿Qué pasa con la vigente para sacar de los cuartos? Mírate cabrón, que yo no soy un bielo ¡Ventírate cabrón, yo no soy un bielo! Es a creyer de mano para activarne Tiras te acuerdas a un nuevo momento Por ser el piso, si no te hace el caso En un segundo cambio tu vida Los mujeres y los que rasas te he vuelto ¡Porque yo soy el narco! ¡Porque yo soy el narco! Yo soy el blanco, buen negocio va a mi él Yo soy el blanco, me quiere esconder Como los blancos, no los van a joder Yo no quiero ir a la madre iglesia Odio locuras y a la madre iglesia Ni a lo que reza pa' salvar su alma Ni a lo que reza pa' salvar su culo No hay nada, ni a mí, llame a la cara Si esa tijon puta, mírame a la cara Cuatro esquilitas tienen mi nada Cuatro sicarios, créeme la guarda Quiero mirar con iglesia, tu señor no está contigo Para mí no se suplique, no soy Dios, soy tu castigo Porque yo soy el blanco, mi bien es poder Yo soy el blanco, buen negocio va a mi él Yo soy el blanco, me quiere esconder Somos los blancos, no los van a joder No hay nada, no los van a joder A un buen vino No hay nada, no lo es que también No hay nada, no los van a joder Mira la guarda, la guarda, mi mal jest No es el culo Y míralo bien, hijo de la gran puta Porque yo no soy aquí para servirte No he nacido para limpiarse la mierda Me da igual que esta es la suya, mentira suya El pensamiento sobre nuestra cabeza Porque sabe muy bien que tu poder Sabes muy bien que tu dinero aquí no va a salvarte Así que puedes empezar a arrodillarte Como la puta beata que eres Arrodíllate y le salas un salto Pabrón, arrodíllate en la piscuela De la revolucía Y hoy yo dejando ir a la policía Hoy yo comiendo ir a la policía Porque mi negocio me amarga la vida Porque mi negocio me amarga la vida Con piedras como tú siempre vuelan con fuego Con piedras como tú siempre jugando con fuego Yo voy a pelear con el grito hielo Y yo me voy a pelear con el grito hielo Tú ya no quiero ver a poco de luna No voy a pelear en alta cuando mira La vida no me siga Yo soy el narco Me voy a pelear con el grito hielo Me sigue este mato Yo soy el narco Yo soy el narco Y se me va a pelear con el grito hielo Yo soy el narco No lo puedo peter ¡Gracias!